Bueno Pedrito, se viene partido contra el Atlanta en la Copa, en la FA Cup. Partido que en teoría tendría que ganar el América, ¿no? Pues sí. Entonces, ¿qué? ¿Se va a ganar? Es obvio, ¿no? Qué obvio. Cuadro titular el de hoy. Es obvio. ¿Qué vas a hacer? A lo mejor un cambio, ¿no? Unos camisitos. Pues vemos que, pues titular, falta Guido, ¿no? Sí, lo expulsaron el partido pasado, muchas putas. Pues sí. Una reverenda mamada, ¿qué metiste? A Richard, muchas panchas, ¿no? ¡Qué Richard, panchas! Pues bueno, vamos a ver qué termina por hacer el equipo azul crema con una baja importante como la de Guido. Pero bueno, me parece que está muy bien cubierta. Tío, tampoco es que es un equipazo este del Atlanta. Tampoco es la gran cagada. ¿Pues no? Me equipé yo y pedazo. ¿Puedo? Un equipillo ahí de medio pelo, de la MLS. No hay tanto pedo. ¿Cómo? Vamos a ver. Ahí la tiene Richard. Ya dale, Pedrito. Espérate, estoy entrenando. Estoy entrenando, cabrón. ¿Ya? Espérate. Ay, bueno, ya lo caí, ¿no? No, ya. Jeje. Ay, chamorro. Pues bueno, ahí vemos el estadio del Atlanta. Que, bueno, es un estadio bastante bonito, ¿no? ¿Pues sí? El Mercedes Benz Stadium. Es un estadio, la verdad, bastante, bastante chingón. Ahí vemos que sale el equipo de las Águilas del América junto al equipo del Atlanta. Ahí vemos a Brad Gussan, a Pogba. Pero no, no, no el que juega en pinche Manchester, no, otro Pogba. Es su hermano, ¿no? Ahí vamos a Roger Martínez que lleva cuatro goles en los últimos tres partidos. El Simio Roger, el orangután favorito de Pedrito. Anda en un nivel bastante bueno. Vamos a verlo el día de hoy, a ver si saca la casta. A ver si juega chingo, ¿no? Pues sí, yo creo que así va a jugar, ¿verdad? Mi pinche Águil Martínez es un pitote, es un pinche pitote. Vemos la alineación del Atlanta que sale con Brad Gussan, Franco Escobar, Meade, Robinson, Florentín, Pogba, Gonzalo Martínez. Ya no nos dejaron ver la puta que me parió. Es Robinson, Hitman, Remedy, Barco, Lennon, Martínez, Jan y bueno, ya. Ah, el otro Martínez también está jugando Joseph. Me lleva la chingada. El Pity y Joseph Martínez, los dos Martínez que son los mejores jugadores de este equipo del Atlanta. Vamos a ver qué hacen porque bueno, en la vida real jugaron un partidito Atlanta-América y pues valieron vergas sin esos güeyes. Vemos la del equipo de Pedrito Becerra que sale con su cua titular, sin embargo no está guido. Sale con Memo, Chobapol, Nicolás Aguilar, Néstor Araujo, Bruno Valdés, Richard Sánchez, Jorge Sánchez, el Negrito Ibargüen, Renalgón Ibarra, el poeta Nicolás Benedetti, Nico Cristalillo y Roger Martínez al frente. Por parte del equipo Azul Crema, vamos a ver si hoy puede ganar de visitante. Yo digo que sí, nos la pegan a los pendejos de Wolfsburgo allá en pinche Volkswagen Arena. Ni modo que no nos la pegan a estos pendejos. Pinchas, pinches muertos de hambre. Pinchas gringos cagados. Bueno, ya van a caer el partido en los pies de Joseph Martínez, el venezolano, se mueve en la pelota. Está la FA Cup, equipos pues bastante parejos me parece. ¡Meh, nos la pelan! Viene balón de Roger Martínez, vamos a ver el simio Roger de Taquito, la intentaba hacer pero ahí está Pogba. Pogba que regala la pelota con Richard Sánchez, le calla el poeta Nicolás Benedetti. Vamos a ver que le tiene el Negrito Ibargüen, se apoya con Richard, le se puede pegar el disparo tapado. Parecía una oportunidad importante, vamos a ver, viene Richard tocando con Bruno Valdés. Bruno Valdés, ya la regaló Bruno, pero ¿qué está haciendo Bruno? Cuidado que viene Joseph Martínez, este es de peligro, Pedrito, este es de peligro, se mete, Joseph, se mete, Joseph, 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 ¡Gol! ¡Gol de la Atlanta, Pedrito, Joseph Martínez, se la regalaron! Y le metió tremendo golazo a la América. Una vaselina, impresionante, y no se volvió loco el venezolano. Y pues, se metió, metió un golazo sin duda. Pinche venezolano, hijo de perra, pinche Bruno pendejo, ¿pa' qué la anda regalando? Todo estúpido. Pues bueno, ya la cagó en la América y vemos a Leo Suárez atrás mentando madres, siendo la concha de tu hermana paraguayo, hijo de puta. Pero bueno, la terminó regalando ahí la defensa del equipo sulcrema y ya va perdiendo la América. ¡Puta madre! ¡Qué regalito de las águilas! Que arranca el partido de nueva forma, la tiene Jorge Sánchez. Tocando con Roger, Martínez se apoya con Richard. Richard Sánchez, ¿para dónde? Richard se apoya con el poeta Nicolás Benedetti. Este es un jugador muy peligroso. La tiene Nico Cristalillo. Intenta meterse, viene Nico, viene Nico, se mete Nico, Nico, Nico. ¡El portero! ¡Lo rechaza! Le fue directo a las manos y viene nomás el rechaza. Iba muy fuerte ese balón. Llegó hasta la chingada el rechaza. Ahí viene Barrida fuerte. Dice el árbitro que es limpia, sin embargo, de todo modo sigue siendo balón para el Atlanta. Vamos a ver, la tiene el Pity Martínez. Tocando con Escobar. La tiene Hitman. Hitman para Remedy. ¿Remedy para dónde? En medio campo la toca con Lennon. Lennon con Remedy. De nueva forma, la tiene el Pity Martínez. La baja o qué, la controla tremendamente, demostrando la calidad. Hace finta, toca para Hitman. Hitman para Martínez. De nueva forma, el Pity. Puede meter el centro. Vamos a ver, se da la vuelta. Toca con Hitman. Hitman con el Pity. De nueva forma, ya mete en el centro. Ahí está Néstor Araujo, que la deja ahí como pendejo. Hijo de su pinche madre tan malo. ¡Ay, cuidadito Pedrín! ¡Cuidadito Pedrín! Ya la tienen las Águilas de América. Renal Gonibar, el golpeador de mujeres. Tocando con el Poeta. La tiene Roger, el simio. Roger para Nico. Cristalillo. Nico el Coágulos Locos, tocando con el golpeador. La tiene el simio Roger. Simio para Nico de taquí. ¿Pero qué está haciendo? Ahí era para pegarle o para seguir para adelante. ¿Por qué metió un taquito para atrás? ¿Qué pues? Suave. Ahí regalan la pelota. La tiene Richard cabeceando. Balón de Renal Gon con Roger Martínez. Roger que tiene problemas, sin embargo, la sigue controlando. Viene el balón con Nico Cristalillo. Vamos a ver, Nico. Se la deja ya Renato. Renal Gonibarra. Le puede pegar. Renal Gon se mete. Renal Gon se mete. Renal Gon. No, la tumban. Dice el árbitro que no hay nada. Pensé que era penal, Pedrito. Árbitro, hijo de su puta madre. ¿Cómo vergas no va a marcar penal? Pinche pedo. Y bueno, ahí está el Pedrito, emputado. Hasta le gritó a Viñas. Le dijo, ¿qué pues con este pinche negro pendejo? Así no le dije. Dije que le pega como su esposa, ¿sí o no, mi Viñas? Y el Viñas dijo, pues sí. ¿Y por qué no metes al Viñas? No tiene sus caritas caneadas. Y no, pues titular, obviamente. Eso sí. Viene el poeta Nicolás Benedetti. Tocando con Roger Martínez. Viene balón ahí para el negrito Ibargüen. El balón que termina siendo rechazado. Roger Martínez. Cierra la pelota. La pisa. Toca con Richard Sánchez. Vamos a ver. El poeta. Ahí cae a Nico. Cristalillo que podía pegarle. Ya no pudo. Ahí termina siendo balón rechazado. Viene Jorge Sánchez. Sánchez. Sánchez para dónde. Tocando con el negrito Ibargüen. Ibargüen para Roger Martínez. Toca bien Roger. Le puede pegar el negrito. El negrito toca con el poeta. Benedetti se acomoda. Le pega a Nico. Nico Castillo. Gol. Gol del América. Pedrito. Llegó el pinche escuágulo. Los locos le pusieron el pase. Y la definió atrevendo. Y lo celebra como Cautemo. Gama, moncito. Últimamente ya la están celebrando como Cautemo todos. Pero mira nada más que bien tocó la América. Entre tanto. Mira nada más. El pase de Nico. Pues Benedetti. Pasándosela al castillo. Increíble como quedó. La frintita que le hizo. No se los pedo pinche defensa pendejo. Ni de pedo. Tremendo Nico. Cristalillo la verdad. Ahí vemos a Cristalillo. Increíble ¿no? Sin duda. Magnífico. Mi pinche cristalillo. Magnífico. Lo que. Es una barja. Mi neco. Mi nequeto cariño. Mi nequeto adorado. Bueno. Y tu Simio Roger. ¿Qué? Pues ahí va. Miralo. Y la perdió el Simio Roger. La había recuperado. Parecía que iba una buena. Una jugada terriblemente peligrosa. Sin embargo no se pudo. Vamos a ver que en ella. Aleún por Martínez. Negrito y Barwin. La tiene el poeta Nicolás Benedetti. Viene Richard Sánchez. Tocando para Nico. Cristalillo. Cristalillo para Richard. La toca Roger. Martínez. Lo puede pegar. Vamos a ver Roger. ¿Qué va a hacer Roger? Pisa la pelota. Roger. Le quitan el balón. Increíble. Viene Jan. La tiene el número 19. Jan. Tocando la pelota. ¿Qué va a hacer? Tiene espacio. Se puede meter. Tocó para Hitman. Esta es de peligro. Pedrina. Ahí le dejan con este que era Lennon. Hitman. Regresa la pelota. Ahí le mete el cuerpo Bruno. Ya la tiene Paco Memo Ochoa. Ochoa. Tocando con Jorge. Sánchez. Que tiene la pelota en su campo. Se mete en pedos. Tocó por el Negrito y Barwin. Este de primera para Richard. Richard Sánchez. Con Roger Martínez. El simio Roger. Richard de nuevo. Esta puede ser buena. Tocan con el Negrito. Se mete. Negrito y Barwin. Esta es buena. Pedrito. Viene el Negrito. El Negrito. El Negrito. Pinta. Negrito. Negrito. ¡Voy! Gol de la América. Pedrito. Negrito y Barwin. Impresionante. Se metió hasta la cocina. Con unas pinches pintitas. Pinche colombiano. Es una verga. Es un pitote. Mi pinche esclavo. Pinche Negrito de oro. Es un pinche pito erecto. Lo que. Impresionante. La verdad. Qué manera. Qué manera. De meterse a la cocina. La definición magnífica. Hasta parece que estaba entrenando el muchacho. Mira nomás. Mira nomás. Pedrito. Es un pitote mi Negrito. Un pitote. Tremendo la verdad. El Negrito y Barwin. Qué manera de meterse. Y qué golazo. Pues bueno. Lleva un gol. Claro. Es el primer partido. Me parece que está FA Cup. Para las Águilas. Eh. Sí. Y bueno. El Atlante que es de la división. De la cuarta división. Tampoco es como que es un rival tan poderoso. El América ya está en tercera división. Recuerden. Es una división mayor a esta ¿no? Pero bueno. En la Atlanta. Hoy compitiéndola en América. Le ha metido golecito. Joseph Martínez. Viene ahí. Balón de Joseph. Tocando la pelota. Remedy. Viene por la banda. Vamos a ver. Barco termina perdiendo. Viene Paul Nicolás Aguilar. Con Richard Sánchez. Richard para el poeta. Nicolás Benedetti. La tiene el poetita. Tocando con Andrés Ibargüen. Ibargüen para dónde. Ibargüen ya no pudo. El negrito de oro. Viene Jan. Vamos a ver si el Atlanta puede volver a empatar. A obtener un resultado favorable contra este equipo de las Águilas de la América. Que es un equipo que ha estado en un gran nivel sin duda. Sí. Viene balón para el negrito Ibargüen. Esta es buena. Pedrito. Vamos a ver. El Simi Royer se la toca ya el negrito. Esta es buenísima. Otra vez el negrito se mete. Negrito. No. Está fuera del lugar. Dice el árbitro. Qué mamón. Qué mamón el árbitro. Mi árbitro perro. Perro de puto. Sí, bueno. Viene balón con este que es Hitman. Ya termina el primer tiempo. Pedrito al árbitro. Dice vámonos a la verga. Hay que descansar. Pues bueno. El equipo azul crema de Pedrito Becerra ganando el encuentro. Empezó regalando un golecito. Pero bueno. Ya pudo dar la vuelta rápidamente. El negrito Ibargüen quiso un golazo. Ahí lo pone la cámara porque realmente se lució con esa jugada, ¿no? Sí, se mamó el vato. Se quitó la defensa bien fácil. Y luego el portero le pegó donde no se lo esperaba. Pobrecito. Sí. Pero bueno. Ahí vemos otros resultados. El Galaxic perdiendo. El FSA de Los Ángeles también. El Basakir también. No, bueno. Los equipos gringos valiendo verga en esta copa. Sí. Y abrancar el segundo tiempo, Pedrito. Las Águilas de la América mueven el balón. Ahí con Nico Cristalillo. La mueve la América. Viene Roger Martínez. Arranca el partido, Pedrito. Vamos a ver qué pasa. Se fue Hitman y entró Adams. Cambio del equipo del Atlanta. Paul Nicolás Aguilar tocando con el poeta. Nicolás Benedetti. Roger Martínez. ¿Qué hace Roger? ¿Qué hace Roger? Tocó con Nico Cristalillo. Vamos a ver, Nico. Cristalillo. ¿Para dónde viene Paul Nicolás Aguilar? Paul. Toca ahí con Roger. Le pega a Roger. Disparo muy, muy malo. Roger Martínez. Por el amor de Dios, ese será para gol. Pero bueno. Viene el balón ahí con Roger. La cabecilla se la deja a Néstor Araujo. Néstor levanta la pelota con Renato. Renatito Ibarra que mete el pase ahí con este que era Jorge. Y viene Néstor. Le pegó. Disparo muy malo, Néstor Araujo. ¿Qué estaba haciendo tan arriba a Néstor? Pues le dieron ganas de atacar, dijo. Es un pinche equipo gringo. Nos la pelan, no hace nada. Mejor me subo. Pues no digo, no creo que haga nada, eh. Ya mete un gol el Joseph Martínez. Es un muy buen jugador Joseph Martínez. Es de peligro. Ah, pero Pinchot, qué pobreado. Bueno. Tú lo dices. Pues obvio. Viene ahí balón con Jan. Jan para Martínez. Otra vez Jan de nueva forma. Otra vez Martínez. Adams. Tiene la pelota. Remedy. Balón con Martínez. Vamos a ver. Viene Joseph. Gol. Justo momento te estaba diciendo, Pedrito, que este perro es bueno. ¡Tambadre! Pues ahí Néstor Araujo, el que dices que tiene tanta confianza de que este equipo vale verga, pues dejó pasar el balón, ni siquiera se abarrió. Y luego por el huequito, me echó hace entre medio, salió y que no. Pues valiendo verga. Y otra vez ahí atrás, Leo Suárez mentando madres. ¡Oh, mami! ¡Pinchas pendejadas! Pues ya dos goles de Joseph. Vuelve a empatar el Atlanta. Este partido se le complica a Pedrito Becerro. No me digas que te va a eliminar un equipo gringo, Pedrín. ¡No! ¡No! ¡Ni mergas! ¡Ni mergas! Pues bueno. Ya viene el América otra vez. Regalando la pelota al equipo. ¿Por qué está haciendo Pedrito? Pero lo que me loco. Viene Adams. Remedy, que tiene la pelota. Toca con Adams de nuevo. Martínez. Cuidado que viene Adams. La toca a Joseph Martínez. ¡Joseph! 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 ¡Pacomemos! ¡Alcanza a tapar el tercero, Pedrito! ¡Parece que te van a ganar increíble! ¡No mames, Pedrín! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Qué defensa, Pedrín! Viene Paul Nicolás Aguilar. Y ahora no tiene su excusa. Este es el cuadro completamente titular. Así que no andes mamando. Nos falta guido, Loki. Sin Dios no se puede. Las mamón. Viene Paul. Se mete Paul. Tremenda la jugada de Paul Nicolás Aguilar. Vamos a ver. Pisa la pelota. Se mete. Viene el centro. ¡Oh! ¿Pero por qué no le pegó Nico? ¡Nico! ¡Ay, Dios! Viene el poeta. Tocando con Nico. Cristal y yo le puede pegar a Nico. ¿Qué va a hacer Nico? Nico, Nico, Nico. Se mete. Nico, Nico. Puede meter al centro. Nico la pisa. Nico no la pudo tocar al final. La puta madre que lo remil parió. No puede. No puede ser. Viene Richard Sánchez. En medio campo. Richard. ¿Qué va a hacer Richard el paraguayo? Mete balón regalado prácticamente. Increíble. Josep Martínez. Tocando con Adams. Adams para dónde va. Se apoya con Josep de nueva forma. Josep que mete balón ahí. Largo, largo. Pero ahí está Néstor Araujo que toca con Paco Memo Ochoa. Partido empatado Pedrito. Ahí viene Araujo de nueva forma. ¿Jorge Sánchez? Vamos a ver al mexicano lateral tocando con Roger Martínez. La tiene el poeta Nicolás Benedetti. Viene el poeta. O sea, a toda velocidad se mete. Viene el poeta. Tremendo. Vamos a ver. Mete al centro. Que el poeta mete balón para Roger. Viene el simio. El simio. El simio. Gol. Gol del América. Pedrito. Llegó el poeta y le metió un tremendo pase al simio. Roger. Para que no más. Le empuje así. A huevo, perro. A huevo. A huevo, mi simio. Mi simio. Mi simio, Roger. Tremendo el pase también del poeta. Que por cierto, ya se va. Pedrito lo sacó. Entra el borracho de oro. Borrachito Giovanni dos Santos. Sí, pero ahí está atrás. Ahí está atrás. Ya preparándose para jugar. Ay, mi simio, Roger. Cómo amo a este pinche puto. Tremendo, sin duda el simio, Roger. Una gran definición. Aunque la jugada del poeta Nicolás Benetti fue magnífica. Ya se viene Giovanni dos Santos. El borracho de oro. A huevo, a huevo, a huevo. Ahí tocando el equipo del Atlanta. Vamos a ver. Viene Adams. Adams para Jan. Jan con Robinson. El equipo del Atlanta ya perdiendo de nueva forma. Vamos a ver si no empata. Que pudo haber metido el tercero de Josebe. Pudo haber sido el hack trick. Estuvo a nada. Paco Memocho alcanzó a salir de buena forma y le tapó. Pero el equipo de Pedrito ha, sin duda, ha sufrido contra el Atlanta el día de hoy. Viene Barco. Puede meter al centro. Barco. Bien. Ahí la defensa. Renato Ibarra. El Renalgón. Tocando Nico Cristalillo. Se la dejan ahí a Roger Martínez. Roger tocando para Giovanni dos Santos. El borracho tocando para el negrito Ibargüen. Vamos a ver. Negrito de oro. Negrito para Jorge. Jorge para Roger. Roger se da la vuelta. Le quitan la pelota. Roger ya no pudo. Viene Remedy. Queda algo de tiempo todavía. Le pueden empatar a las Águilas del América. Esperemos que no, Pedrín. Viene Barco. El número 8. Se llama Seikiel, ¿no? Jorge, creo que sí. Bueno. Adams tocando la pelota con Robinson. Viene Joseph Martínez. Mete el balón buen viadito. Ahí la dejan. Es Néstor que se la toca. Paco Memo y Memo que se toca de primera con Puebla. Ay, Dios. Ay, Dios. ¿Pero qué está haciendo Néstor? Se la pasó muy fuerte. Paco Memo es portero. Tampoco es Messi. ¿Para qué le han metido esos pases? Viene Giovanni. El borracho. Tocando con Nico Cristalillo. Me parece que pudo haber tocado con el simio Roger. Pero no se la tocó. Viene Renalgón. Puede meter el centro. Renato. Tocando con Nico Cristalillo. Nico para Richard Sánchez. Lo puede pegar. Viene Richard. Disparo tapado. Ay. Viene Balón. Largo. Richard Sánchez. Andrés Ibargüen. Nico Cristalillo. Le puede pegar. Nico. Y Brad Gusen. Cachona. Qué volar. Tremenda atajada. Pinche calvo, hijo de puta. Ve no más. Ve no más. Muy buena la atajada del portero gringo. Por poquito. Y la mete Nico Cristalillo. Vamos a ver si viene el centro. Renato Ibarra. Centro peligroso. Rechace defensivo. Le va a caer al negrito Ibargüen. Qué hace con la pelota. Negrito. Se apoya con Giovanni. Giovanni que le pega de derecha. No es la suya. Le pegó. Pues más o menos decente. Pero ni pedo. Oye. Oye. No más. Disparo de Giovanni dos Santos que pasó por encimita. Bueno. Ni pex. Ni pex. Ni pex. Pues sí. No estuvo tan chido. Y entra Leo Suárez. Ya se va a acabar el partido. Las Águilas del América ganando el encuentro. Pues ya queda poco tiempo. Crédito. No la vayas a cagar. como crees lo que como crees no sería incapaz de cagar la viene leo suárez tocando la pelota con giovanni dos santos la tiene néstor arajo bruno valdez y el equipo de la américa tocando la pelota un poco que la aguante balón con nico que toque y con renato y que haga un poco de tiempo vamos a ver renato y barra se mete por la banda renato se mete renato se mete renato toca tremendo vamos a ver intentan regresar bien el balón mandando a la verga se viene en tres minutos más ya viene uno queda poco tiempo pedrito ya no le va a alcanzar al pinche equipo del atlanta todavía tiene una oportunidad a lo mejor si se apuran pero no ya la regalaron bueno ahí tienen una vamos a ver si alcanzan en tiempo parece que no se va a terminar el partido de la américa va a ganar pedrín va a ganar el equipo azul crema termina el encuentro pedrito y pues gana el equipo de las águilas del américa este partido de copa de feico bueno iba pedrito a saludarse con el pinche técnico del atlanta diciendo pues me la pelaste morro así no es como pincha tu pinche anciano culero me la pelaste bueno y te cuidas culero te la dabas así le dije ah ok hey ah pues está bien pedrín subió ah pues sí no pues está bien pues ya tranquilo pinche pedrito pero bueno ya se ganó el partido el américa que tiene una buena racha importante de victorias no está jugando bien el equipo azul crema aunque hoy sufrió más de lo que se pensaba que iba a sufrir contra un equipo de la mlc claro que estaba de visitante y todo pero bueno ya ha ido alemán y metido pijizas allá en el país teutón y ya andaba sufriendo contra este equipito gringo pues bueno muchos regalos en defensa también y todos pendejos vas a ver la entrevista subió bueno ahí vemos otros resultados el valladolito goleando al vasaje ir bueno monterrey que perdió contra el caso turín que ganándole al bordeaux bueno resultados interesantes hola señor pedrito pues felicidades por esta victoria en la fcov la verdad usted cree que pueda ganar este titulo sea sincero pues yo creo que todo depende de nosotros no le tenemos que echar muchos huevos y a lo mejor y pues sí aunque se complica no al final eh pues lograron ganar el partido muy parejo no pinche gol estuvo cabrón la defensa muy pendeja que hizo la diferencia de hoy pues yo pienso que fuimos mejores a pesar de que nos apendejamos en defensa tuvimos muchas oportunidades eh pues el pinche martínez fue de los mejores jugadores del equipo rival que tan difícil fue impedir que ese cabrón anotara eh pues no fue fácil la verdad es que ese perro si es bueno nos metió dos goles por poquito nos mete el tercero pero nos la pegaron no 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 está bien está bien ah pues está bien bye cha pendejo pues bueno el américa como ya habíamos visto desde el partido pasado pues está de líder ya sabíamos no 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 ni siquiera revisamos la tabla porque ya lo sabíamos pero bueno no sabemos contra quien sea el próximo partido será sorpresa pedrín es que no se ve pedrito y pues ya me da hueva ya me da hueva que le pongas más qué puto pero bueno esperemos les haya gustado y pues suscríbanse compártelo con sus pinches amigos y pueden pues únanse con las membresías no limón eh saludos pal pinche de carlos días y también para para quien más para el jordi así también saludos pal jordi pal victor por jared para el jared chulo que quiero que me apreñe esa wey ay y también para el mundo nest que también dan un chingo a pesar de que no es ningún no tiene ninguna pinche membresía por donna ajá si pues está bien pues ay pues entonces ahí se cuidan no vayan a salir de su casa bola de putos chemos los pendejos cagados si salen váyanse a la verga mejor suicídense perros no salgan de su pinche casa eh pues sí totalmente de acuerdo pedrín a huevo aunque tú sí sales para venir para acá ah pero pues está cerquita y nomás caminas no es mi trabajo pero pues no salgo a cotorrear bueno eso sí y pues me lavo las manos no me toco la cara me toco el pito pero la cara no ah ok o sí bueno bye 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 ok